Música Buenas tardes, nos encontramos hoy día en esta nueva idea de la TV Rodriquista que sale al aire a través de la red y bueno, vamos a dar inicio a este primer programa en que le hemos denominado el Rincón de Manuel. Hoy día estaremos con invitado Marco Riquelme, que nos va a acompañar de la dirección del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, un segundo invitado, una compañera argentina que nos acompañará y damos inicio a este programa con esta nueva iniciativa de la TV Rodriquista. Marco Yo creo que estoy muy contento de poder saludar a aquellos que van a estar tratando de vernos en el ciberespacio, creo que son los que las organizaciones políticas, sociales, los revolucionarios tenemos que hacer, obligados además porque existe en nuestro país un cerco mediático que impide que las expresiones populares y sociales lleguen a los medios de comunicación oficiales. Hay un pauteo gigantesco, a través de estos medios que son los principales medios de comunicación del país se hace terrorismo mediático, por lo tanto nosotros estamos inaugurando esta idea de una manera simple, sencilla, modesta, pero que tiene un profundo interés en que llegue nuestra palabra, nuestro sentir a la gran mayoría de la gente que está cercano a nosotros y podamos también que las opiniones, análisis y una serie de hechos que van a sucederse en el transcurso de esta televisión puedan ser parte del debate político de la izquierda, de la izquierda política, revolucionaria, de todas las contradicciones que se generan en este momento en el país. Sí, para nosotros yo creo que es importante, Marco, que podamos, este espacio sea el espacio de las voces de los movimientos sociales, de los que luchan, de los que hoy día estamos en la idea de la asamblea constituyente, en la idea de las transformaciones reales y no en esta idea de lo que nos ha ido instalando la nueva mayoría, que son las reformas periféricas, es decir, las reformas que son importantes, que son las reformas que tienen que ver con la salud, con la gratuidad en la educación, en la salud, con la asamblea constituyente, son reformas que hoy día se están postergando y los actores políticos de la nueva mayoría junto con la derecha han ido instalando reformas periféricas y yo creo que en ese sentido el tema de la reforma tributaria tiene que ver con esta idea de sacar del eje a los movimientos sociales y ponerse de acuerdo con los que han gobernado durante estos gobiernos de la concertación y de la derecha, que son la nueva mayoría y la alianza. Y yo creo que hoy día el tema este de que en una cocina se resuelva el tema del futuro de Chile en el caso tributario, una reforma que no va a lo que tiene que ver con esto de la distribución del ingreso, sino que tiene como objetivo recaudar solamente una cantidad de dinero para supuestamente resolver un tema que es el tema de la educación, que es un tema que estos días nos ha quedado claro que no es la intención de ellos. Sí, claro. Yo creo que hay que partir de la idea, Lucho, que en Chile se está haciendo esta pequeña reforma tributaria por una exigencia de inmovilización social. Esta pequeña reforma tributaria no se la debemos a la nueva mayoría ni se la debemos a nadie. Esto ha sido producto del esfuerzo de la lucha social durante estos últimos años. Entonces, a partir de allí nosotros se ha dado a entender como que nosotros tendríamos que estar agradecidos de esto. Y lo cierto es que nosotros queremos ir mucho más allá. Hemos pedido reiteradamente la nacionalización del cobre, de nuestros recursos naturales. Eso es lo que va a solucionar los problemas de Chile. Ahora, dentro de esto, dentro de esta distribución donde seguramente van a llegar algunos paliativos más y bonos más, van a solucionarse algunos problemas más urgentes a lo mejor que tenían los chilenos, no es menos cierto que la forma política de cómo se establece esta reforma da el tacho a la basura con las ideas que decía que estaba pregonando la nueva mayoría. Definitivamente, esta que era una reforma que nosotros consideramos no es lo que necesita el país, se ve constreñida a una reducción en todos sus aspectos, producto de la imposición de los sectores más poderosos, de los más ricos. Se empieza, como ellos mismos le han llamado a cocinar en la casa de un tal Fontaine, se cocina con actores que no han sido parte de estos procesos, el desarrollo de la movilización social, como son los aldíbar, como son los personeros de la concertación que estos años han venido profitando de lo que es la riqueza de los chilenos. Por lo tanto, yo creo que lo que se está haciendo aquí es un poco más de lo mismo con algunos otros recursos que ahora pueden ir destinados, que la gente seguramente lo va a sentir en un primer momento, pero aquí el problema tiene que ver con una desigualdad social gigantesca y con la dignidad de los chilenos. Sí, y un aspecto importante que develó la forma como se está negociando esta reforma tributaria tiene que ver con los actores políticos y los que creían que esta nueva mayoría era una coalición distinta a lo que fue la concertación, que era una coalición que estaba renovada con nuevos actores, particularmente el Partido Comunista que se integra a esta nueva mayoría junto a otros sectores. Aparecen los mismos actores políticos de la concertación, la concertación aparece oxigenada por este sector de la izquierda, que por supuesto que nosotros pensamos que cada vez está más lejos de la izquierda, y aparecen los operadores políticos, aparece la concertación renovada, remozada, con más frío y dejando afuera a este movimiento social que ha puesto las demandas sociales en la agenda política, en la agenda de la educación, de la salud, de las reformas estratégicas como es el caso de la nacionalización de nuestros recursos naturales y la asamblea constituyente. Y se pone en peligro lo que pueden ser transformaciones de carácter más estratégico. ¿Y qué nos dice esto? Nos está diciendo que hoy día tiene que volver a ser el actor principal del movimiento social. Si no sucede eso, si no nos ponemos de acuerdo, si no nos movilizamos los actores sociales y políticos de este país que han impulsado la reforma, lo más probable es que vamos a quedar con reformas periféricas que en el fondo van a patear para adelante la idea de la asamblea constituyente y la idea de la educación gratuita y de calidad. Yo creo que ahí lo que además nos van a tratar de meter es en una discusión larga que aparentemente es técnica, aparentemente es técnica y por lo tanto son muy pocos los que podrían participar en este debate y en la confección final de la reforma tributaria. Nosotros creemos que hay un programa, hay un proyecto, hay una idea que esa es la que en definitiva se tiene que imponer para un tipo de reforma tributaria. Hemos hablado del término de la AFP, hemos hablado del término de la ISAPRE, de las formas como esquilman a todos los chilenos. Entonces, por lo tanto, esto es pan para hoy día, hambre para mañana. Un poco de circo, un poquito de pan. Porque a la larga esto no va a solucionar los problemas de la gente. Y lo que pretende la nueva mayoría es ganar tiempo, ir estableciéndose en todos los espacios posibles para tener una verdadera dictadura. Si al final los que votan y sacan a la concertación son muy pocos. Bueno, en esta idea de seguir profundizando en los temas nacionales y coyunturas, vamos a ir a una pausa para poder pasar con nuestra invitada, que en unos instantes estará con nosotras. Bueno, volvemos con la segunda parte del programa de la TV Rodriguista, El Rincón de Manuel. Y como lo planteamos al principio, aquí en este programa se van a expresar las voces de nuestra América. Esta segunda parte tiene que ver también con una entrevista, una compañera que nos visita desde el otro lado de la cordillera de la República Hermana de Argentina. Y dejaremos a Marco, que nos presenta Cintia. Bueno, Cintia es una compañera militante del movimiento patriótico revolucionario Quebracho, estudiante universitario de La Plata, de periodismo. Ha venido a participar en un encuentro de la izquierda popular estudiantil que se está levantando en Chile. Y mira, la primera idea, Cintia, es que podamos hablar a algo que a nosotros nos interesa y que en general a los revolucionarios, producto de la lucha internacionalista, latinoamericanista, nos interesa. Es la situación de dos hermanos que están detenidos en Argentina, que pertenecen al movimiento patriótico revolucionario Quebracho y que además son los referentes más importantes, como el caso de Fernando Esteche Esteche y Raúl Bolírez Cano. Entonces, nos gustaría que le pudiera explicar a nuestro compañero, a los que nos van a ver, a los televidentes de esta TV rodriguista, cuál es la situación en la que se encuentran y la causa, por los tiempos que tenemos, pero las causas del porqué. Sí, como bien decías, hoy la organización está pasando por un momento bastante complicado importante. Bueno, los compañeros que están presos, Fernando Esteche y Raúl Bolírez Cano son los secretarios políticos de nuestra organización. Ellos puntualmente están cumpliendo condena por, en el año 2007, hacer un escrache ante el fusilamiento de un maestro de Fuente Albas en la provincia de Neuquén, de Argentina, en una protesta de docentes que estaban pidiendo apoyos, reclamos salarial y bueno, que se hará las paritarias. Esa misma noche, debido a la impunidad del caso, ninguno de los responsables, ni materiales, ni políticos en ese momento, estaban siendo juzgados. Yo creo que como también la reacción inmediata del pueblo e inclusive ese sentimiento de desigualdad y de justicia lleva a que un grupo de organizaciones y compañeros militantes hagamos una movilización en la causa de Neuquén pidiendo justicia, pidiendo que se condene a los responsables de la represión y del fusilamiento del compañero. En esa movilización se produce un escrache a un local partidario de Sovich, Sovich era el gobernador de Neuquén en ese momento, que es el culpable político de la situación del compañero Fuente Alba. En ese escrache se llevan detenidos a casi 50 compañeros por una represión muy grande a partir de que se rompieron unos vidrios en el local de este gobernador. Luego de eso, retomamos, hace un año y medio, dos años, se hace la elevación a juicio con una causa que estaba a punto de prescribir para todos los imputados y el juez que la levanta, el juez dijo, plantea que se eleva a juicio pero solamente para dos personas de las 50 que habían caído detenidas y esas dos personas son nuestros principales referentes. Se lleva un juicio muy largo, se hacen también algunas declaraciones. El juzgado federal número 3, que es el que lo juzgan los compañeros, es un juzgado que está precedido y que está a cargo de tres jueces muy históricos en Argentina. Histórico no por lo que representan para el pueblo, sino por lo que representan para lo que fue el golpe militar en Argentina. Tres jueces que están vinculados al robo de bebés, están vinculados inclusive, dos de ellos se negaron a condenar a los genocidas que mataron compañeros en el 76. Bueno, jueces que no tienen ninguna autoridad política y moral para juzgar a los compañeros que lo que creemos están juzgando es una intención política y es también a la militancia popular de ese lugar. Hoy los compañeros, bueno, Fernando Esteche se encuentra en el penal de Seiza, le dieron tres años y ocho meses de prisión. El compañero Goli Lescano, en el momento de que se lanza la orden de captura, en la edición del año pasado, se encontraba con problemas médicos y estaba siendo operado. Después que termina la rehabilitación en la clínica donde estaba internado con una guardia penitenciaria, se lleva al penal de Seiza y en el penal de Seiza, a causa de muchas irregularidades en que tiene que ver con el reposo que no pudo hacer, debido a que se le va a la prisión domiciliaria, se produce un ACV, que el compañero casi se muere en el penal de Seiza y en eso fue llevado de vuelta a la clínica. En este momento se cuenta internado con un grave estado de salud y esperamos la pronta recuperación. Esa es más o menos la situación que hoy estamos con los compañeros. Permítame hacer una precisión, Lucho, y ahí la agenda que tenemos para esto, a lo mejor se nos complica un poco, pero me gustaría que a lo mejor unas precisiones al respecto. Hay que decir que a Steche lo condenan como un autor intelectual de la escraxia que se produce. La gente tiene que saber que una escraxia allá fue como una funa que hacemos acá y que se rompieron los vídeos. O sea, por eso está condenado a Steche como autor intelectual, no por haber participado directamente como autor material. Y hay que decir que el autor intelectual del asesinato del profesor Fuente Alba, ¿no? Nunca estuvo ni un día en prisión. No. No, el juicio que se le empiezan a hacer, bueno, de los familiares de Fuente Alba, se empieza a hacer un juicio, investigaciones. La respuesta de la justicia es que no hay pruebas para condenarlo, que no se puede aplicar lo que están aplicando el compañero, que es la autoría intelectual del hecho. Inclusive en Argentina no hay caso donde se juzgue la autoría intelectual de un hecho. Es el primer, creo que es el primero o el segundo caso que se plantea y se plantea siempre para la militancia. O sea, Fernando Steche, si bien no estuvo en el lugar, le dicen, bueno, no estuviste pero lo pensaste. O sea, es una cuestión que inclusive para América Latina es muy fuerte porque ninguno de los genocidas que llevaron a cabo los golpes de Estado, ni siquiera a funcionarios públicos que llevan a cabo de represión y se lo juzga por autoría intelectual. Si no estaríamos hablando que casi todo el establecimiento político tendrían que estar presos cumpliendo condena. Es así, eso es sumamente importante. Bueno, Cintia, bueno, de acá nuestra solidaridad para los compañeros que se encuentran en prisión en Argentina. Y el pedido de indulto. El pedido de indulto que es lo que están hoy día pidiendo y nos enorgullece bastante que nuestro primer programa tú estés aquí acompañándolo y podamos solidarizar con los compañeros que se encuentran en prisión en Argentina. Pasando a otro punto, yo creo que para nosotros la lucha social en Chile ha atravesado las fronteras de nuestro país. La lucha que están dando los estudiantes que han dado durante estos últimos años ha sido una lucha tremendamente importante para nosotros, pero también es una lucha que está siendo mirada por otros países. Y nos parece importante que nos pueda entregar tu apreciación de cómo ven los hermanos argentinos, cómo se ve esta lucha del movimiento estudiantil chileno afuera. Yo creo que, bueno, por ejemplo, lo que analizamos allá en Argentina es, y que también le dio impulso a nuevas luchas estudiantiles. Cuando se levanta en los secundarios, en primer lugar, bueno, en el 2011 que hubo una movilización muy importante, inclusive con un accionar desde el Estado represivo, inclusive con la seguridad política con que los estudiantes secundarios planteaban el tema del problema de la gratuidad de la educación, que es realmente importante. O sea, me parece que movilizó e hizo movilizar muchas de las estructuras estudiantiles que por lo menos en Argentina se encontraban o se encuentran en un proceso de, digo, de un poco de baja lucha en el sentido de que no se puede generar un cambio, por lo menos desde la clase más media y media alta que llega a la universidad, de poder generar ese cambio de movilización y esa conciencia política. Por eso a mí me parece que es sumamente importante la lucha estudiantil, me parece muy bueno lo que está pasando ahora con la reforma educacional y el impulso del movimiento universitario, que es en realidad también muchas de las violaciones a los derechos que está llevando a cabo el Estado chileno. O sea, si bien se discute hoy una reforma educacional que no está claro qué es, porque yo por ejemplo no se puede divisar entre lo que dicen la educación, ni lo que van a hacer con eso, pero me parece que es importante que, y es una victoria del movimiento estudiantil, poner en el techo del debate público la cuestión de la educación en Chile. Estuvo varios años sin discutirlo, o sea, es una cuestión que inclusive es aberrante de que la universidad se privatice a tal sentido y a tal hecho que todo estudiante tenga que pagar y quedarse endeudado para llevar a cabo una carrera. Fíjate que hay un tema ahí, yo diría que es súper importante, porque también lo digo igual que lo que se refiere a la reforma tributaria. que estas coaliciones, como la mayoría, tratan de dar a entender, quieren generar en la gente como que son los grandes propulsores de esta idea de colocar en la opinión pública el tema de la educación. Y nuevamente, lo están poniendo en la mirada de la opinión pública, única y exclusivamente, porque la movilización y el pensamiento de la gente dice que ya tiene que haber una educación distinta en Chile. No hay otra posibilidad, porque te digo, Cintia, de que los mismos que ahora están tratando de colocar esta reformita, que ya la han ido variando, el ministro es desmentido, un día dice algo, al otro día se les dice, un periodista de la cadena El Mercurio, del diario El Mercurio, lo desmiente. O sea, el tipo sale un día a decir una cosa y Carlos Peña, un periodista, analista, le dice, no, eso no era así, tú dijiste esto. Entonces, en medio de todo eso, hay que decir que esta misma gente que está tratando de aparecer ahora como los que están haciendo la reforma, son los responsables de la debacle de la educación en Chile. Empieza la dictadura y continúa la concertación. La gente no tiene que olvidar de que la leje la hizo bachiller, que el CAE, la cobranza atroz de una gran cantidad de dinero a los muchachos que estudian, se hizo también durante el gobierno de la concertación. Sí, eso es, además, que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, habríamos un programa diciendo que un poco la intención de este canal rodriguista tiene que ver con poder estar disputando en situación de discurso, inclusive mediático, a los grandes medios de comunicación. En Argentina lo que llega es lo que dice el Mercurio, por ejemplo, de la situación que pasa en Chile. Y eso pasa en muchos países de América Latina. Lo que llega allá es que la concertación está luchando contra, inclusive, una situación económica en Chile que no podría sostener la educación gratuita. Una cuestión que tiene que ver con también cómo se piensa. O sea, muchas de las políticas económicas de Chile, inclusive en educación, en salud y en bienestar social y lo que implica con los beneficios y los derechos, digo, de vida de cada una de las personas de este país, ha sido y tiene que ver con un proceso neoliberal. O sea, hoy estamos hablando de que en América Latina sigue el proceso neoliberal con lo que está pasando hoy en Chile. O sea, donde la educación es totalmente privatizada, donde la salud es totalmente privatizada, donde cualquier medio de reclamo, porque lo he visto en estos días que estuve acá, cualquier intento de movilización por parte de los estudiantes, de los sindicatos o de lo que sea, es sumamente reprimido y hasta inclusive bastardeado por la opinión pública. Y eso tiene que ver también, y esa conciencia social que un poco se está rompiendo con los secundarios y con las luchas estudiantiles, también está impuesta desde los medios de comunicación hegemónicos, desde el imperio, digitando políticas comunicacionales para estos países. Entonces, o sea, por eso me parece que sí, que la lucha estudiantil en Chile es también un ejemplo de lo que tenemos que seguir otros países en América Latina. Sí, yo creo que como tú, cuando bien lo dice el tema, este modelo neoliberal que se nos ha ido instalando, yo creo que uno de los aspectos importantes y la iniciativa este que tiene este programa, El Rincón de Manuel, de la TV rodriguista, tiene que ver con romper este sentido común que hay instalando el modelo neoliberal. Esto de que todo es en base al lucro, que todo tiene que pagarse, que ya no existen derechos, sino que existen beneficios. Tú postulas un beneficio, ya no es un derecho a la educación, sino que tú postulas a cierta gratuidad, postulas a ciertos beneficios y que ya no son derechos. Entonces, ese sentido común que hay instalando el modelo, un sentido común falso, tenemos que romperlo nosotros. Y la gran virtud del movimiento estudiantil ha sido precisamente esto, poner en la agenda política, poner en la agenda nacional las demandas del movimiento social, incluso más allá de lo que es el tema estudiantil, de recuperar nuestros derechos. Y yo creo que por ahí va nuestra lucha. Además, Lucho y Cintia, el tema es que esta reforma que está planteando, la reforma que está planteando no es la reforma que quieren los estudiantes, y por eso se han movilizado todos estos días. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, estamos cerrando, esperamos poder tener nuevos invitados, estar semanalmente con nuestros hermanos en el Cielo Espacio, como decía Marco, y agradecerle a Marco su presencia, esperamos tenerlo toda la semana, y a Cintia, que viene desde el otro lado de la cordillera, y un saludo a nuestros hermanos que se encuentran allá en la cárcel, y nosotros seguiremos bregando porque ellos estén en libertad, y que se les conceda el indulto. Gracias hermanos, nos vemos en un nuevo programa.